se ha lavado Jesucristo y María su Santísima Madre bienvenidos a conservando la fe en este video presento la segunda parte de un programa anterior que se titula somos todos bienvenidos a la sagrada comunión les invito a que disfruten este interesante tema en el que hablaremos de las enseñanzas de el catecismo romano el catecismo de San décimo y también de la liturgia tradicional del jueves santo y corpus Christi que lo disfrutes ahora tengo aquí otro documento importante el catecismo romano de aquí quiero leer también algunos párrafos en el que para que vean que hay hay una continuidad en la enseñanza de la iglesia disposiciones para recibir dignamente el sacramento de Eucaristía y hablemos ya de la debida preparación con quien deben con que deben acercarse las almas a recibir el sacramento el mismo Cristo nos dio ejemplo en la cena antes de distribuir a los apóstoles su cuerpo y su sangre quiso arrodillarse delante de ellos y aunque ya estaban limpios lavarles los pies la enseñanza es clara demostrarnos cuán profundo cuidado es necesario para acercarnos al sacramento Eucarístico con recta conciencia y pureza de alma vean como la iglesia ha entendido ese lavatorio de los pies no solamente como un ejemplo de humildad y de servicio sino también como un signo de que debemos estar limpios para recibir al señor en la sagrada comunión piensen los cristianos que quien se acerca a la Eucaristía con las debidas disposiciones reporta abundancia de dones espirituales más quien la recibe mal dispuesto o con disposiciones indignas no sólo no recibe ventaja alguna sino que recibe gravísimo daño vean por eso no es pastoral decir todos acérquense a comulgar Cristo quiere que todos comulguen acérquense todos llamados al banquete eso no es pastoral porque el pastor está para cuidar la oveja no está para llevarla a la condenación porque es propio de las cosas más santas y eficaces producir máxima ayuda si se las usa en tiempo oportuno y con la debida preparación más causan gravísimos inconvenientes y se las toma abusivamente la Eucaristía ciertamente produce efectos admirables en el alma dispuesta a recibirla dignamente pero produce sin duda la muerte espiritual en quien indignamente abusa de ella produce la muerte espiritual si alguien abusa de la Eucaristía si yo amo de verdad a mi prójimo me importa su bien objetivo más que cómo se sienta me debe importar el estado objetivo de su alma y el resultado objetivo que va a tener su alma el acercarse a comulgar muchas veces el bien de una persona no es lo que más le agrada sino lo que le causa cierto dolor y muchas veces lo que agrada nos hace mal poseemos un símbolo bien expresivo en el arca de la alianza la cosa más santa que los hebreos poseían de él se sirvió dios frecuentemente para dispensar a su pueblo beneficios inmensos más cuando cayó en manos de los filisteos les acarreó las más terribles los más terribles azotes ahí es un ejemplo el arca de la alianza vean como los hechos del antiguo testamento anticipan los misterios del nuevo testamento un primer elemento de esta digna preparación para recibir la Eucaristía consistirá en saber distinguir bien entre mesa y mesa esto es entre el convite sagrado y los profanos entre el pan divino y el pan de la tierra esto significa la necesidad de una fe profunda en la Eucaristía el sacramento del cuerpo y de la sangre del señor a quien adoran los ángeles en cuya presencia tiemblan las columnas del cielo y de cuya gloria está llena toda la tierra se requiere la fe en la presencia real de cristo en Eucaristía quien tiene esta fe de verdad quien de veras cree que jesucristo el hijo de dios vivo el dios a quien adoran los ángeles como dice aquí ante el cual tiemblan las potestades si de veras tenemos esta fe no podemos acercarnos al acumulgar como si fuera cualquier cosa sin sin ninguna revisión de nuestro corazón de nuestro estado interno si de veras creemos en la dignidad de aquel que está presente bajo las especies eucarísticas por eso la fe es la primera preparación esto es en la frase de san pablo discernir el cuerpo del señor ante la augusta grandeza de este misterio más que las sutiles elucubraciones valen las fervientes y profundas adoraciones continúo leyendo otra preparación indispensable es examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en paz con todos y si amamos de verdadero corazón a nuestro prójimo si vas pues a presentar una ofrenda ante el altar y allí te encuentras de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda mateo 5 23 a 24 ya también parte de nuestra preparación es ver cómo es cómo hemos tratado al prójimo si no hemos tratado bien al prójimo no debemos acercarnos a acumular es mejor ponernos en paz con el hermano si es necesario también pedir perdón al señor pedírselo a través del sacramento de la penitencia y luego acercarnos a acumular 3 una tercera disposición consiste en examinar nuestra propia conciencia para ver si no está manchada con alguna culpa grave en tal caso será necesario arrepentirnos y buscar la absolución en el sacramento de la penitencia el concilio de trento definió que es absolutamente ilícito a quien tiene la conciencia grabada con un pecado mortal y puede confesarse recibir la comunión sin la confesión aunque esté sinceramente arrepentido esto ya lo leímos el catecismo de trento que se escribió poco después de que se terminó el concilio bueno perdón el catecismo romano se leí también de trento porque en el concilio de trento se se promovió que se escribiera un catecismo pero este catecismo romano se escribió poquito después está citando ese documento ese decreto que les acabo de leer 4 el sincero reconocimiento de nuestra indignidad para recibir tan sublime beneficio para esto nos ayudará el repetir de corazón las palabras del centurión expresión máxima de la fe según testimonio del mismo jesucristo señor yo no soy digno de que entres bajo mi techo vean aún para quien está en estado de gracia la iglesia le invita a reconocerse pecador e indigno de recibir al señor en la liturgia tradicional antes de dar la comunión a los fieles el sacerdote muestra el cuerpo de cristo y tres veces de rodillas y dándose un golpe de pecho se dice señor yo no soy digno de que entres en mi casa de que vengas bajo mi techo pero di sólo una palabra y sanará mi alma mi alma será sanada tres veces pero eso es para recordarnos lo indigno que somos aún en estado de gracia de recibir la sagrada eucaristía si esto se les pide a los que van a comulgar en estado de gracia imagínense el que está en estado de pecado por el amor que le tiene a cristo no debe querer comulgar hasta no ofrecerle al señor una morada mejor dispuesta 5 examinarnos sinceramente si en verdad podemos hacer nuestras palabras nuestras las palabras de pedro si señor tú sabes que te amo sin olvidar que el que entró al convite del señor sin el traje de boda fue arrojado a una cárcel oscura y condenado a las penas eternas aquí se cita el pasaje del evangelio san mateo en capítulo 22 cuando el señor dice que estaban organizando un banquete los primeros invitados no quisieron entonces dijeron bueno vete a los caminos a las plazas tráete a todos a todos tráetelos pero vean cómo interpretó la iglesia en la tradición este pasaje no interpreta como que todos son bienvenidos a comulgar sino a todos se les da la invitación pero el hecho de que al que no traía traje de bodas lo arrojaron a la cárcel oscura y condenado a penas eternas como dice aquí en el catecismo la iglesia lo interpreta como que no debemos acercarnos al banquete de la eucaristía sin habernos revestido de cristo sin estar en el estado de gracia una cosa es que primero todos reciban la invitación acercarse al señor y otra cosa es que todos pasen directamente a comulgar son dos cosas distintas ya para entrar al banquete hay que traer traje de bodas para ser invitado acercarse a dios cualquiera gente en estado de pecado puede recibir y debe recibir la invitación acercarse al señor a venir al banquete del señor pero no no se entiende como venir a comulgar ya sino se entiende como empezar a seguir a jesucristo cambiar su vida tiene que cambiar de traje antes de entrar al banquete no quiere decir que no así como lo pescaron en la plaza o en los cruces los caminos así se venga al banquete se requiere pues una purificación por la gracia de dios a través de los sacramentos el bautismo la penitencia para poder acceder con traje de fiesta revestido de cristo al sacramento de la eucaristía por último debe también estar dispuesto el cuerpo para recibir el sacramento con el ayuno que consiste en no comer ni beber nada desde la medianoche antecedente hasta el momento en que se recibe la eucaristía bueno esa era la regla de la iglesia que se así puede cambiar la regla de la iglesia en aquel tiempo cuando se redactó el catecismo romano se pedía el ayuno desde la noche anterior para recibir la sagrada comunión normalmente las misas sean muy temprano por la mañana ahora la la regla vigente es que una hora antes de la misa guardemos ayuno bien esto es lo que dice el catecismo romano ahora quiero leer lo que dice el catecismo mayor de san pío décimo sobre este tema para que veamos que esta doctrina es la misma este catecismo se escribió unos más de 300 años entre 300 y 400 años después este después del romano pero vamos a ver cómo la doctrina no evoluciona como algunos quieren hacer ahora quieren enseñarnos que la doctrina puede ir cambiando ajustándose a los tiempos vaya que eran muy distintos los tiempos de san pío décimo a los tiempos de el cuando se redactó el catecismo romano o a los tiempos del concilio de trento pasaron varios siglos pasaron muchísimas cosas la situación del mundo cambió muchísimo pero nunca se pensó en cambiar la doctrina porque cambiaba la situación de las personas hay un apartado de este catecismo que se trata de las disposiciones necesarias para bien comulgar dice 629 pregunta 629 produce siempre nosotros sus maravillosos efectos el sacramento de la eucaristía respuesta el sacramento de la eucaristía produce nosotros sus maravillosos efectos cuando lo recibimos con las debidas disposiciones pregunta 630 cuántas cosas son necesarias para hacer una buena comunión respuesta para hacer una buena comunión son necesarias tres cosas primera estar en gracia de dios segunda guardar el ayuno debido tercera saber lo que se va a recibir y acercarse a comulgar con devoción ahí está sintetizada la doctrina la misma doctrina que se expresó en el catecismo romano sólo que de manera más breve pero muy clara y la misma doctrina que se expresó en el concilio de trento pregunta 631 qué quiere decir estar en gracia de dios estar en gracia de dios quiere decir tener la conciencia pura y limpia de todo pecado mortal ahorita vamos al punto del pecado mortal pero estar en gracia de dios quiere decir tener conciencia pura y limpia de todo pecado mortal o sea estar consciente de que no estamos en estado pecado mortal cuando nos vamos a acercar a comulgar estar en gracia de dios porque claro la única manera de tener la gracia de dios por los sacramentos no hay manera de que nosotros a nos nos demos la gracia a nosotros mismos el estado de gracia sólo se tiene por por gracia por don por regalo y ese regalo se recibe en los sacramentos después del bautismo el estado de gracia se recupera si hemos caído en pecado por el sacramento de la penitencia qué debe hacer antes de comulgar el que sabe que está en pecado mortal respuesta el que sabe que está en pecado mortal debe hacer una buena confesión antes de comulgar pues no le basta para comulgar como conviene el acto de contrición perfecta sin la confesión misma doctrina de trento misma doctrina del catecismo romano pasaron siglos pero la iglesia siguió sosteniendo la misma doctrina que vuelvo a repetir es la doctrina que dijeron los padres de trento es la que se recibió de jesucristo y de los apóstoles y que el espíritu santo les ha ayudado a conservar la doctrina que debe de enseñarse hasta el fin hasta el retorno de cristo pregunta 633 porque para poder comulgar no basta ni aún el acto de contrición perfecta al que sabe que está en pecado mortal respuesta porque el inglés establecido para mayor reverencia de este sacramento que quien está en pecado mortal no se atreva a comulgar si primero no se ha confesado para guardar mayor reverencia porque la iglesia no quiere que nos arriesguemos ni a cometer sacrilegio contra dios ni a causarnos la condenación eterna si comulgamos indignamente pregunta de 134 recibirá jesucristo el que comulgue el que comulgase en pecado mortal respuesta el que comulgase en pecado mortal recibiría jesucristo más no su gracia antes bien cometería un sacrilegio y sería merecedor de la sentencia de condenación la misma doctrina en palabras más breves pregunta 635 que hay uno debe guardarse antes de la sagrada comunión debe guardarse el ayuno natural que se rompe por la menor partícula ingerida en forma de alimento o bebida los enfermos pueden tomar verdaderas medicinas sólidas o líquidas y bebidas no alcohólicas en cuanto al tiempo y sin ninguna limitación bueno ya después pasa a hablar de el viático y otras cosas que no son directamente el tema que estamos tratando ahora quiero leer también la cuestión del pecado vamos a ver el examen de conciencia dice que es examen de conciencia esta es la pregunta 697 examen de conciencia es una diligente averiguación de los pecados que se han cometido desde la última confesión bien hecha examines el hombre dice san pablo examínese y vemos como en ese documento dogmático del concilio de trento se nos invita a examinar nuestra conciencia nuestro interior también el catecismo romano también el catecismo san pio décimo es que es esa enseñanza de siempre de la iglesia es lo que la iglesia siempre enseñó no fue invento de los padres de trento no fue invento del catecismo romano de los que lo redactaron no fue invento de san pio décimo es la doctrina de siempre hay que examinarse y qué significa examinarse una diligente averiguación de los pecados que se han cometido desde la última confesión bien hecha o sea antes de acercarnos a comulgar debemos de revisar nuestra conciencia y ver cuáles son los pecados que hemos cometido desde la última confesión que hicimos bien hecha cómo se hace el examen de conciencia el examen de conciencia se hace trayendo cuidadosamente cuidadosamente a la memoria todos los pecados cometidos y no confesados de pensamiento palabra obra y omisión contra los mandamientos de dios y de la iglesia y las obligaciones del propio estado vean cuál es la guía para hacer el examen de conciencia no es lo que a mí me parece que está bien o lo que a mí me parece que está mal no es lo que todo mundo piensa ahorita que está bien o todo mundo piensa que está mal no es lo que creen de mí las otras personas no atención para revisar la conciencia tenemos como guía los mandamientos de dios los 10 con todas sus consecuencias que están explicadas en los catecismos en los buenos catecismos los mandamientos de la iglesia es otra guía también para hacer el examen de conciencia que también están explicados en los catecismos que les aseguro que un montón de gente ya nadie no 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 se lo saben ni siquiera enunciar los mandamientos de la iglesia y a veces ni siquiera los 10 mandamientos y las obligaciones del propio estado esa es otra guía para hacer el examen de conciencia recordar la vocación a la que dios nos ha llamado o el estado de vida que tenemos en determinado momento porque tenemos deberes según nuestro estado de vida y tenemos que revisar si los hemos cumplido bien o no o si hemos sido negligentes pregunta 699 sobre qué otras cosas hemos de examinarnos hemos de examinarnos acerca de los malos hábitos y ocasiones de pecar también preguntarnos sobre los malos hábitos que tenemos y si no nos hemos puesto en ocasión de pecar yo me pregunto en cuántas cuántas cuántos grupos de catequesis se enseñan con claridad todavía estas cosas con claridad con esta claridad y se motiva a los fieles a practicar estas verdades que la iglesia siempre ha creído pregunta 700 hemos de averiguar también en el examen el número de los pecados respuesta en el examen hemos de averiguar también el número de los pecados mortales mortales porque cuando vamos a confesarnos tenemos que mencionar qué pecado cometimos y cuántas veces y si no sabemos el número exacto bueno podemos decir una vez dos veces tres veces una cinco veces varias veces muchas veces pregunta 701 que se requiere para que un pecado sea mortal para que un pecado sea mortal se requieren tres cosas primero materia grave segundo plena advertencia tercero perfecto consentimiento de la voluntad vuelvo a repetir materia grave plena advertencia perfecto consentimiento de la voluntad ahora vamos a detallar cada uno 702 pregunta cuando hay materia grave respuesta hay materia grave cuando se trata de una cosa notablemente contraria a la ley de dios o de la iglesia una cosa notablemente contraria a la ley de dios los mandamientos a cualquiera de los diez mandamientos una falta directa notablemente opuesta a los diez mandamientos o a cualquiera de los cinco mandamientos de la iglesia pregunta 703 cuando hay pleno conocimiento en el pecar respuesta hay pleno conocimiento en el pecar cuando se conoce perfectamente que se hace un mal grave o sea cuando se sabe que la acción que se está cometiendo o que se ha cometido es una falta grave contra dios cualquiera que sabe los diez mandamientos que alguna vez se lo explicaron tiene este conocimiento para para tener plena advertencia cualquier persona con una catequesis básica aún a veces con una no tan buena catequesis puede saber que matar robar mentir cometer actos impuros tener relaciones sexuales con quien no es tu esposo tu esposa fuera del matrimonio cualquiera persona puede saber esto puede saber que es una falta grave según los mandamientos de la ley de dios que faltar a misa el domingo cuando tienes la posibilidad de asistir sabes que es una falta grave no se requiere tampoco un conocimiento de teología o ir a un seminario para poder hacer un buen examen de conciencia y tener plena advertencia de pleno pleno conocimiento del pecar porque a veces se quiere estirar muchísimo esto para decir prácticamente nadie nadie puede caer en pecado mortal porque la gente no sabe nada está muy mal catequizada entonces realmente sus pecados no pueden considerarse mortales porque no tienen plena conciencia basta con que sepan que hicieron algo que es grave delante de dios y para esto hay muchos muchas acciones en muchas acciones podemos saber con claridad que ofenden a dios porque estamos faltando a cualquiera de los diez mandamientos o a los mandamientos de la iglesia pregunta 704 cuando en el pecado hay perfecto consentimiento de la voluntad respuesta hay perfecto perdón hay en el pecado perfecto consentimiento de la voluntad cuando se quiere deliberadamente hacer una cosa aunque se vea que es pecaminosa ahí es cuando se habla de consentimiento o sea sabes que la acción es pecado y de todos modos la haces ahí ya tienes el consentimiento porque les digo ahorita cuando como es hay un hay algunos que están peleando y peleando y peleando por cambiar la doctrina de la iglesia o por buscar maneras de que lo que antes se enseñó ya no valga hoy buscan caminos y hacen elucubraciones mentales malabarismos mentales para para decir en el fondo nadie comete pecado mortal o casi nadie comete un pecado mortal porque o no hay la plena conciencia o no hay el pleno consentimiento pero basta que se sepa que la acción ofende gravemente a Dios y que se elija hacer esa acción sabiéndolo para que se caiga en un pecado mortal sobre todo los que están tratando de cuestionar esta doctrina de la iglesia sobre la eucaristía esta cuestión de que si todos deben de recibir la comunión o no están planteando que todos lo hagan sin ningún problema tratan como les digo de encontrar una salida para decir no pues esta persona realmente no está en estado de pecado mortal pero normalmente cuáles son los tipos de pecados que están tratando de justificar todos los que tienen que ver con el sexto y noveno mandamiento adulterio fornicación relaciones del mismo sexo este cosas así están tratando de de justificar que las personas que cometen ese tipo de pecado puedan acercarse a la comunión pero esa es una cuestión ideológica ¿por qué? porque la iglesia en realidad no está marginando a nadie en todos los documentos que yo les he leído no se ha hablado de sexo no se ha hablado de sexo se ha hablado de no estar en un estado de pecado mortal para comulgar de examinar bien la conciencia de revisar si hemos cumplido todos los mandamientos no se hace énfasis en uno u otro pecado porque ahora dice no es que se ha marginado a los que cometen este tipo de pecados desperte no es verdad eso es ideológico la iglesia no ha marginado a nadie no ha señalado específicamente a ningún pecador esto vale para todos vale para el que roba vale para el que secuestra vale para el que hace fraude para el que comete injusticias para el que calumnia para el que cae en pecados sexuales también para todos pero ahora se está diciendo es que la iglesia margina un grupo de personas esa es ideología eso es lo que hacen las ideologías baratas que se difunden en la cultura de hoy que nos quieren nos quieren hacer entender la realidad solo desde los lentes de una ideología y hablan de marginados cuando en realidad no lo son hablan como si se pusieran cargas muy pesadas un cierto grupo cuando en realidad esas cargas valen para todos ahora quiero leer de el misal tradicional la epístola o bueno una parte de la epístola que se lee el jueves santo y también se lee en la misa de corpus christi este detalle me parece muy importante por eso creo que debemos de conservar la liturgia tradicional porque nos expresa la fe de la iglesia y voy a poner un ejemplo de como aquí se expresa una doctrina que en el novus sordo ya no se expresó en la lectura que se hace en la misa del jueves santo de la carta primera carta a los corintios capítulo 11 versículos 20 al 32 se lee lo siguiente no voy a leer toda la el toda la lectura que se hace en la misa de ese día solo una parte dice porque yo aprendí del señor lo que también les tengo ya enseñado y es que el señor jesús la noche misma en que había de ser traicionado tomó el pan y dando gracias lo partió y dijo tomen y coman este es mi cuerpo que por ustedes será entregado a muerte hagan esto en memoria mía tomó a sí mismo el cáliz después de haber cenado y dijo este cáliz es el nuevo testamento en mi sangre hagan esto cuantas veces lo bebieran en memoria mía pues todas las veces que comieren este pan y bebieran este cáliz anunciarán la muerte del señor hasta que venga en la en el novus sordo en la misa de jueves santo hasta ahí llega la lectura hasta ahí mismo pasaje pero no todos los versículos que se leyeron en la iglesia por siglos sería interesante preguntarnos por qué quién bueno primero por qué la iglesia por muchos siglos incluyó los versículos que siguen y por qué quienes elaboraron o tuvieron que ver en la decisión de las lecturas para el novus sordo en la misa de jueves santo quitaron esos versículos que se habían leído por siglos fue una comisión sabemos que esto lo hicieron comisiones en cambio esto es esta lectura completa como está en el misal tradicional tiene la aprobación de muchísimos papas en muy diversas épocas lo que no viene en el novus sordo en la lectura del jueves santo es lo siguiente y así cualquiera que comiera este pan o bebiera el cáliz del señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del señor o sea justo donde empieza esta parte espinosa hasta ahí llega la lectura en el novus sordo con qué intención ese equipo litúrgico que tomó estas decisiones con qué intención quitaron estos versículos para que ya no se leyeran y en quién confiaríamos más en un equipo litúrgico de expertos o en lo que la iglesia hizo siempre esto ya no aparece y así cualquiera que comiera este pan o bebiera el cáliz del señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del señor por tanto examínese a sí mismo el hombre y entonces coma de aquel pan y beba de aquel cáliz porque quien lo come y bebe indignamente se come y bebe su propia condenación no haciendo el discernimiento del cuerpo del señor por eso hay entre ustedes muchos enfermos y débiles y mueren muchos pues si antes nos juzgásemos no seríamos juzgados por dios si bien cuando lo somos el señor nos castiga como a hijos con el fin de que no seamos condenados juntamente con este mundo será porque las palabras que se quitaron o ese el contenido de esas palabras es un mensaje ya no políticamente correcto dentro de la iglesia de hoy pero es algo que para mí no es secundario lo dejo al criterio de cada uno de ustedes pero sería interesante claro no ya no están las personas que tomaron esas decisiones pero sería interesante saber por qué las quitaron ahora ese mismo texto se lee en la misa del jueves santo perdón de la fiesta de corpus christi el mismo pasaje el mismo pasaje que leí aparece en la misa tradicional en la fiesta de corpus christi en el novus sordo como hay tres ciclos en las lecturas ese pasaje de san pablo solo aparece cada tres años en la fiesta de corpus christi cada tres años aparece esa parte del epístolo de san pablo de los corintios pero claro que no incluye estos versículos que acabo de leer también se los quitaron en la fiesta litúrgica del corpus christi entonces un católico que asiste a la misa tradicional al menos esas dos veces en el año va a escuchar esta advertencia que está en la escritura de no acercarse a comulgar indignamente porque si no come y bebe su propia condenación un católico que va a la misa no bus sordo no lo va a escuchar el jueves santo cada tres años va a escuchar ese pasaje en la fiesta de corpus christi pero no va a escuchar esos versículos que lanzan la advertencia así es que somos todos bienvenidos a la sagrada comunión podemos decir como conclusión Dios quiere que todos los hombres en algún momento lleguen a comulgar claro que Dios quiere porque Dios quiere que todos los hombres salven Dios quiere que todos sean bautizados y que reciban no solamente el bautismo sino todos los demás sacramentos que son necesarios para la salvación claro que esa es la voluntad de Dios pero quiere Dios que repartamos la eucaristía a todos sin ton y son sin ningún sin ninguna precaución no eso Dios no quiere como tampoco quiere que bauticemos a todos no podemos ir por la calle bautizando aventando a la bendita y bautizando a todos sin pedirles permiso sin preguntarles y saber si tienen fe o no Dios quiere que todos los hombres salven pero la salvación tiene condiciones y como los sacramentos son los canales a través de los cuales nos llega la salvación la gracia que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz los sacramentos tienen condiciones y ya vimos las condiciones que la iglesia recibió de Jesucristo no se inventó porque eso es otra cosa que algunos están diciendo ahorita que la iglesia a lo largo de los siglos fue poniendo trabas y trabas y obstáculos para que la gente se acercara a comulgar fue inventando reglas para limitar el acceso a los sacramentos que ridículo que ofensa tan grande para los pastores de la iglesia de otras épocas para los padres padres conciliares de Trento para San Pío X pero para todos los santos que enseñaron esto para los doctores de la iglesia que enseñaron la misma doctrina que insulto decir que ahora nosotros estamos más iluminados y los otros se inventaron reglas que soberbia de pensar que nosotros estamos más iluminados que los que fueron santos que los que la iglesia ha declarado doctores que los que fueron santos pastores del pueblo de Dios y enseñaron estas cosas así es que no nos dejemos engañar hermanos estamos en tiempos muy complicados en que lamentablemente dentro de la iglesia escuchamos doctrinas contrarias a lo que la iglesia siempre ha creído pero gracias a Dios tenemos los medios que antes no teníamos para acceder a la doctrina católica de siempre ahí están los medios en internet puede buscarte el catecismo romano en internet puedes encontrar el catecismo de San Pio X puedes comprar ordenar el misal romano tradicional la doctrina católica de la que se enseña en el concilio de Trento la encuentran en internet también si no te la predica tu obispo si no te la predica tu párroco tú mismo puedes formarte y puedes aferrarte a la fe de la iglesia de siempre vamos a concluir este programa con una oración a la Santísima Virgen María pero antes quisiera pedirles un favor muy grande quiero pedirles esta vez que me ayuden de esta manera si cada uno de ustedes que está viendo este video se suscribe al canal si no lo ha hecho denle clic al botón que dice suscripción algunos me han preguntado es gratuita la suscripción o cuánto cuesta es gratuita solo denle clic al botón que dice suscribirse allí en su celular o en en su computadora denle un clic abajo del video hay un botón que dice suscribirse es muy importante porque así ustedes al darle clic a ese botón le dicen a YouTube que este canal y todo lo que aquí se expresa les interesa y es de su agrado porque YouTube no promueve por sí mismo el mensaje que nosotros queremos promover en este canal y también les pido otro favor si todos ustedes que están viendo este video y les ha gustado que se les haya enseñado la doctrina católica de siempre me dan la mano y buscan otra persona a la que inviten para una sola persona a la que quieren invitar para que se suscribe a este canal y vea el contenido de estos videos eso ayuda a que YouTube no ponga tantos frenos tanta censura a este canal últimamente he notado cosas raras en el comportamiento de las estadísticas por eso le estoy diciendo eso pero no hay mucho que yo pueda hacer si ustedes no me ayudan así es que denle un clic al botón que dice suscripción denle like al video inviten a otra persona a suscribirse a este canal y vamos a ver si así podemos insistirlo presionar a YouTube para que no ponga censura a estos contenidos vamos a rezar y nos encomendamos a la protección y interacción de la Santísima Virgen María oremos y nos encomendamos y nos encomendamos Amén Amén Jesu Sacratissimum Miserere Novis Cor María Inmaculatum Ora Pronovis In nomine Patris et Filet Spiritus Sancti Amén Muchas gracias a todos por su confianza gracias por su atención les deseo que Dios los bendiga a todos ustedes y les recuerdo conserven su fe hasta la próxima ¡Gracias!